Hoy estamos en una isla con una de las aguas más bellas que hemos visto. De hecho es considerada una isla feliz. Pero eso mismo nos preguntamos nosotros, ¿por qué le dicen la isla feliz? Así que durante este video los llevaremos a conocer este país ubicado en el Caribe. Visitaremos sus playas, avenidas y muchos lugares de este bellísimo destino. ¡Bienvenidos a Aruba! Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sarito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. Hoy estamos en la isla de Aruba. Este es uno de nuestros destinos soñados. Habíamos hablado siempre de cuánto queríamos venir para acá. Es irónico que nos queda súper cerca de Venezuela y nunca lo habíamos visitado. Y tomamos un barco saliendo desde Fort Lauderdale, desde Florida. Y aquí estamos, conociendo la isla feliz. Muchas personas, además de viajar desde Sudamérica y de Europa, vienen en cruceros. Como lo hicimos nosotros en esta oportunidad. Así que vamos a disfrutar de un día en Aruba, vamos a disfrutar de sus playas, vamos a disfrutar de sus comidas y de qué más. Y de su calor. Porque es bastante. Y ya saliendo del aluros de SIS, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a recorrer y conocer. No tenemos ni idea de qué vamos a hacer, como nos pasa muchas veces. Pero algo que hemos aprendido es que cuando lo hacemos así sin ninguna expectativa o como decir a lo loco, nos sale muy bien. Sí, a veces las cosas menos planificadas salen mejor. Pero resulta que en la mañana nos fuimos a nuestro Windjammer, desayunamos y hoy estamos aquí en Aruba. Por primera vez. Hemos estado dos veces en el aeropuerto, pero nunca nos hemos bajado. Así que en realidad es primera vez conociendo esto, la ciudad, porque en el aeropuerto no lo consideramos. Uy, ya empezó. Bueno, bajándonos, lo que vemos es esto, ¿no? Supuestamente desde 25 dólares podemos hacer un tour. Pero mira, en ese autobús. El autobús no tiene ventana, ¿viste? ¿Ah, viste? Y es como un autobús escolar. Sí, sí. Mira, pero yo creo que nos vamos a ir a pie. Yo creo que nos vamos a ir a pie. A nosotros nos gusta recorrer todo a pie para conocer, pararnos, comer, hacer todo. Vamos primero a averiguar cómo nos vamos hasta el centro y empezar desde allí. Ok, dale. Pero antes vamos a despedirnos un rato del aluros de SIS. Mírenlo. Pero, ¿verás qué bello? Bye, bye, Alun. Me encanta ese hermano mayor del Wonder, ¿no? Hermano... Es el hermano mayor. Mayor, pero salió más chiquito. Pero solo menos. A veces sucede. Que el mayor sale más pequeñito. Sí. Mira, ¿y qué pasó? El trencito se fue, Zoro. Vamos a buscar la parada, que nos dieron que es hacia acá. Sí, mira, ahí está todo el mundo. Ahí está. Apúrate, apúrate. Bueno, ya estoy yendo. Mira, pero tiene dos pisos. Sí, sí, apúrate. Eso es lo que se llama un double-decker. ¿Quieres ir arriba? Dale, arriba. Vamos arriba, un que arriba está soleado. ¿Y entonces? Nos montamos en el trolley así corriendo, ¿viste? Cuando uno hace las cosas sin planearlas. Y aquí está el puerto y ahí está la luz. Mírenlo allá, de aquí al lado. Y ahora a broncearnos. Sí. Y saliendo ya en tu trolley. En mi trolley. Ni siquiera sabíamos, ¿viste? Y está bonito. Mira, 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 mira. Qué fino. Mira las calles allá. Qué bonito. Mira, todo eso es lo que vamos a caminar. No, eso lo tenemos que caminar. Mira. Qué bonito está Aruba. Aún no sabemos nada de Aruba. Ni hemos conocido nada. No, estamos aquí montados. Básicamente, cocinándonos aquí. Aquí como well done. Bien cocido. Porque ni siquiera término medio. Aquí, mira, esto aquí no hay nada. Esto es lo que se llama, no sé, como una teja. La teja del trolley somos nosotros ahorita aquí, mira. Bueno, ahora, la parte positiva de todo esto es que no pagamos nada, ¿no? Es gratis. Es gratis. Y nos montamos así, como si iba pasando y un señor de los que trabajan aquí, no sé en qué trabajaba, como parecía. Un vendedor, creo. Nos dijo, mira, ahí está el stop, la parada. Y es gratis, vayan, vayan. Si quieres ir a la zona hotelera, el señor nos está diciendo que allí se toman para ir a Palm Beach y la zona hotelera. No sé cuánto cuesta, pero lo podemos averiguar después por internet y se lo vamos a dejar en la cajita de descripción. Y es cerquita del puerto, ¿no tienes que tomar el trolley para llegar hasta acá? No, nada. Es caminando. Es caminando. Mira, ahí van saliendo a la zona hotelera. Mira, ahí se va. El autobús se va. Él dijo que la siguiente parada es el museo. Ok. Oh, música. Tenemos música y todo. Mira, 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 qué tal. Ahí está, mira, el río Aruba. Viste, las casitas por allá. Ah, las casitas y donde vive la gente. Mira, esto parece a esos autobuses I-Sin, de esos que están en Nueva York, ¿no? Y esto, esta tienda se ha cerrado. Bueno, seguimos por aquí. Mira, mis camisas. Tenemos que ir. Aquí vamos a hacer algunas compras. Este es el museo arqueológico que está allí. Ese que está allí. Mira, vamos entonces a Chipichipi Plaza. Me encanta ese nombre. Chipichipi Plaza. Me recuerda a mi país. ¿Viste estas casitas, oro? Me encantan las casitas de colores. Wow. Lo bueno es que estamos aquí, pero como un dron, pues. No, como un dron. Ya, no necesitas traer dron. No. Mira, aquí está el Chipichipi Plaza, me imagino. Esto está bonito. Mira, las mismas tiendas de España. Sí, claro. Mira, ahí está el Renaissance Resort. Este es como un centro comercial aquí, pero al aire libre. Y mira los perros. ¿Viste? Hola, perros. ¿Y qué más hay por aquí? Vamos a ver. Mango, mira. Sí, aquí están todas las tiendas. Y para caminar, mira, con las palmas. Mira, qué bonito. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi. Bye, bye, bye. Y estamos aquí en Chubato. El recorrido no ha terminado, pero nos dieron un espacio para venir a comprar más de 100 cervezas. Ok, vamos a ver qué tal la cerveza. Hace falta el aire. Aquí están todas las cervezas, imagínate. Hasta estrella de Galicia. Sí, imagínate. De todo, todo, todo. Europea. Mira, esta te la tomaste tú en Alemania. Claro, mírala. Ajá, ¿y cuál es la loca? Vamos a pedirla, vamos a pedirla. Esta, mira. Esta es la de mango. ¿Quieres probar la de mango? No, yo quiero la de aquí. Mira, chill. Pero es que, ¿cuál es la de aquí? Ok, vamos a probar la de mango y vamos a probar shabati. En el sitio decían más de 100 cervezas. Como Douglas no sabía qué escoger, dos a la vez. Primero vamos a probar la balashi. Vamos a ver qué tal. Suave. Está buena. Ahora vamos a probar la balashi, pero de naranja. Esto aquí vamos a salir, pero borracho aquí, ¿no? Esta está buena, ¿viste? Y pagamos $3.50 por cada una. Cara o rata. Y después de tomarnos estas cervezas, las disfrutamos muchísimo y seguimos nuestro camino. Y nos vamos con las cervezas, porque ya el trolley se va. Y esto es como la principal de acá, ¿no? Mira el caballo tomando agua ahí. No, mira el caballo. Sí, yo creo que esa es la calle principal, ¿no? De acá del centro. Y ahí se va nuestro trolley. Ahí se va nuestro trolley que nos dio el recorrido por todo el centro. Estuvo bien, ¿verdad? Porque conocimos el centro y ahora a tomar el bus hacia otro lado. Bye, bye. Bueno, estamos aquí en la parada de autobuses. Fuimos a esta caseta que está aquí al lado. Y un señor muy amable nos dio una explicación perfecta. Súper amable y nos dijo ya todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Le dijimos, mira, queremos ir a la zona hotelera y a una playa bonita. Y nos dijo, miren, este es el recorrido que van a hacer. Nos dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a bajar? Buenísimo. Exactamente. Entonces, vamos a ir a la zona hotelera. Vamos a ir a Palm Beach. Vamos a ir a Arashi. No, a Boca... Ya se me fue el nombre. Catalina. Boca Catalina. Boca Catalina. Y posiblemente el faro. Y de regreso al barco otra vez. ¿Y nos vendió estas tarjetas? Sí, por solo 10 dólares cada uno y limitado. ¿Hasta las 10 de la noche? Porque si queríamos... No, hasta las medianoche. Ah, hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Mejor aún, aunque no vamos a estar aquí. Pero si comprabas la de un viaje simple, 2.60 o 2.50, algo así. Entonces nos dijo, le sale mejor comprar estas y hacen todo recorriéndolo en autobús. Claro, porque si son 2.60 serían 5.20. Entonces eso sería nada más ir de vuelta a un solo destino. Mientras que 10 dólares es todo el día. En este caso nos tenemos hasta 11 horas y media para usarlo. Y ahí llegó el autobús. Vámonos. Vámonos. ¿Estás seguro que es ese? Sí, él dijo que cualquiera de estos dos. Bueno, hay que esperar que la gente esté haciendo su fila. Claro. Estoy andando tanto en los sitios antes de que se me olviden. Ok, ok. ¿Qué lado será él la mejor vista? No sabemos, pero ¿qué importa? Lo importante es que hay aire acondicionado. Uh, sí. Bueno, y el autobús va súper lleno. Hay hasta gente parada allá. Sí, claro. De hecho, hay gente que trabaja, toma el autobús. Y nosotros que queremos ahorrar, en vez de tomar un taxi todo, tomamos el autobús también. Yo creo que la mitad del autobús es gente del barco. Sí, hay muchos que se ven que son del barco. Y porque los hemos visto también y por cierta ropa que tienen puesta, que se ven que vienen del barco. Y nos bajamos en la estación Palm Beach. Sí, está justo frente al Hotel Hilton. Y nos bajamos porque vimos que hay muchos restaurantes y cosas que ver, ¿no? Sí, está bonito ese hotel, ¿viste? Está bonito, está como para venir y quedarse aquí. Bueno, mira, está haciendo bastante calor. Y bueno, menos mal que tenemos esta gorrita, pero yo no me puse ni un protector todavía. Tienes que ponerte, yo ya me lo puse. Mira, hay bastantes tiendas bonitas. Oh, mira, sí, qué bonito. Pero está como cerrado. Claro, yo creo que, claro, con este sol nadie va a venir. ¿Será que el ambiente bueno empieza aquí en la noche? Me imagino. Bueno, seguimos por aquí. Mira, esto es un autobús de heladería. Esta es una buena opción, pero para nosotros no. En este momento no. Mucho calor. Mejor el autobús que tiene aire acondicionado. ¿Y tienes esta opción de estos boogies? O no sé cómo se llaman esos carritos. Sí, de hecho cuesta por 4 horas 120 y por 8 horas 200. Ah, bueno. 8 horas, un día entero. Si quieres recorrer la isla, creo que está bien fácil ahí. ¿Y a qué se te parece esto? Bueno, se me parece mucho la zona hotelera de Cancún. Sí, ¿verdad? Como que la zona hotelera es como casinos. Esa es la diferencia, quizás. Exactamente. Y además de eso, creo que como que la isla está como sectorizada, ¿no? Sí. El centro es completamente distinto. Tienes la playa que pasamos, no sé cuál. Eagle Beach. Ah, mira, las camisas. Tus camisas. De Aruba. Qué bonita está. Y tiene unos muñequitos, mira. Y yo creo que lo que vamos a hacer es caminar hasta allá, hasta donde termina, o donde se ve que termina esta calle, ¿verdad? Y tomamos el autobús para ir a Abachi, ¿cómo que se llama? A Chani, algo así. Ok. Cerca del faro. Cerca del faro y se lo vamos a poner aquí, pero no sé el nombre. Cuando lo leamos. Mira, pero hay muchas tiendas de souvenirs. Y muchas cosas bonitas. Y joyerías, ¿viste? Ah, porque ¿sabes qué leí? ¿Qué? Que la gente viene mucho acá a comprar relojes y joyas. ¿Ah, sí? Y que son más baratos que en muchos sitios. Ah, una maravilla. Entonces me voy a comprar aquí mi reloj. ¿Qué reloj te vas a comprar aquí? No sé. Yo me voy a comprar una foranera que diga Aruba. Yo una gorrita. La gente puede alquilar sus bicicletas y todo. Ah, mira, y allá está el Hyatt Regency. Está bonito. ¿Dónde? Míralo. Ese, allí. Hyatt Regency. Ah, sí, mira. Viste que son los mismos hoteles que hay All Inclusive y hay hoteles normales sin All Inclusive. Está el Rio. ¿Vimos qué otro? El Barceló. El Barceló. Está el Hilton. Sí. ¿Está? El Renaissance. Está el Mario. Está como para venir y quedarse aquí un fin de semana. Sí. Bueno, lo importante de todo esto es que estamos caminando bajo un solazo para hacer un video para ellos, ¿verdad? Por supuesto. Y si les gusta, pues les hacemos más videos en Aruba. Y además, si te está gustando en este momento, suscríbete a nuestro canal. Y si te encantan nuestros videos, le das a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y además el like. Y sobre todo, compártelo con tu primo, tu amigo, tu novio, tu esposo, con tu familia, tu padrino, tu padrina, con todo el mundo. Bueno, según esto, el bus quedará cerca, ¿no? A 12 metros. Me imagino que eso significa bus en el idioma de ellos. Bueno, estamos aquí esperando el autobús para ir. ¿Cómo se llama la playa? Arashi. Arashi. Arashi Beach. Ok. Perfecto. Que es por donde está el faro. Exacto. Y hay otra que se llama Boca Catalina, que creo que esa es la parada que nos dijeron primero. Exacto. Entonces, lo que más o menos ya aprendimos, el centro, zona comercial y la zona hotelera, además de los hoteles. Más comercio. Comercio. Y más como para restaurantes y sentarte a tomar y comer algo. Bueno, si han estado alguna vez en Orlando, se parece a la International Drive. O si han estado alguna vez en la zona hotelera de Cancún, o sea que no se pierden de nada. Si no han ido allá, pueden verlo y van a decir que es bello, precioso. No estoy diciendo que sea feo, pero está ok. Hasta el momento. Hasta el momento. Pero estamos buscando el faro y unas playas espectaculares, así que seguimos. ¿De cuándo viene el bus? Y allá se va el autobús. Entonces hay que estar muy pendiente porque el autobús pasa cada hora, específicamente a los 40 minutos. Tienes que estar aquí para las 1 y 40, 2 y 40, 3 y 40. O sea, en el minuto 40 de cada hora el autobús está aquí. Y el último es a las 5 y 40. Entonces, si te lo pierdes, te toca esperar una hora más. Esta playa está bellísima, pero yo quiero conocer más y más y más. Así que vamos a disfrutar aquí y nos vamos a otra. Y allá está el faro. Y ese faro está muy cerca de esta playa, pero desafortunadamente, como tenemos poco tiempo, vamos únicamente a meternos en la playa. Pero ahí está el faro. Está muy cerquita. Puedes caminar como 15 minutos y llegas hasta allá. Mucha gente le gusta hacer la excursión caminando. Si tuviéramos más tiempo lo hacemos, pero yo prefiero ir a otra playa. Bueno, entonces estamos aquí en Balachi y estamos en el Club de Playa. Bueno, no en el Club de Playa, es un sitio donde puedes comprar tu cerveza. Cuesta 6 dólares y la Coca-Cola cuesta 2 dólares. ¿Y cuál estás probando ahora? Bueno, esta es la Balachi de mango. Bueno, ahí de este lado tenemos las bebidas. Como ven, esta costó 6 dólares, ¿verdad? Pero te venden el bucket que vale 30. Probablemente serán 6, digo yo. Me imagino, tiene que haber alguna oferta si compras el bucket, pero mira, también venden comidas. Sí, además de eso tenemos aquí desayunos, tienes sándwich, tienes ceviche, imagínate. Y todos valen entre 10, 12, 15 dólares. Vamos, claro, a la orilla del mar, aquí. Imagínate eso, con esa belleza, cualquiera, ¿no? Con esa vista, tienes que pagar lo que deseas. Creo que llegó la hora de entrar al agua y probarla por primera vez. Entonces, ¿nos vamos al agua? Toca, toca entrar al agua, vamos. Ok. ¿Viste mis flamingos? Está bellísima. Porque tú sabes que esta es una de las cosas de acá de Aruba. Están en un sitio que se llama Renaissance Island. Renaissance Island. Es donde está un hotel, ¿no? Es donde está un hotel y para ir allá tienes que pagar o el day pass o quedarte en el hotel. Pero fíjate, aquí tenemos esta playa que es pública y tú pagas tu sombrilla y pagas las sillas y creo que únicamente son 5 dólares, ¿no? Son 5 dólares por silla. Ok, buenísimo. ¡Tú cholas, tú cholas! ¡Mi chola se me fueron! ¡La chancla, la chancla! Se me fueron al medio del mar, me iba a ir descalza. ¿Viste el agua? ¡Qué belleza! Es perfecta, es cristalina, mira ahí, vamos a probarla. ¡La temperatura perfecta! Creo que llegó la hora de bañarse y disfrutar. ¿Qué? ¿Entonces? Bajando de la playa, porque está como una bajada, ¿no? Sí, mira, es como que profunda. Hay piedritas al principio y luego la bajadita, pero... ¡Oh, pero mira, está divina el agua! ¡Divina! Miren el agua, qué bello. Miren eso, miren eso, miren eso. Mira, esta es la que te digo, cuidado aquí, mira, aquí hay una bajadita, pero no es tanto. Está profundo. Viste, mira allá donde me llega la cintura. ¡Guau, pero está bellísima! De todas las playas que has ido en este año 2022, ¿cuál es la que más te ha gustado? Que ahí todas son bellas. Todas son bellísimas. Todas las playas caribeñas son así. Tienen sus detalles una distinta a la otra, pero al final todas son bellísimas. Mira esto, mira este agua. Una belleza. Y mira, tienes tu bar aquí, o tu... ¿cómo se llama eso? Un bar. Un chac. Un chac. Sí. Y tienes las sillas, las sombrillas, o sea, está súper cómoda. Y no me parecen caras las sillas a cinco dólares. No. Para ser un lugar tan turístico y tan bello. Y las bebidas las vi un poco caras. Salen en ocho dólares. Y creo que me voy a tomar uno que se llama Arriba Aruba o Aruba Arriba. ¿Qué es eso? Es un trago que preparan acá y cuesta ocho dólares. Pero primero vamos a andar un rato. Por supuesto. Yo no puedo perderme este agua estando aquí en Aruba y lo que tenemos son unas horas. Imagínate, tres noches navegando para llegar acá. Para llegar acá. Imagínate, tenemos que estar aquí, ¿no? ¿Viste los wave runners? Sí. Me imagino que los alquilan. Mira, pero mira esa casa ya. Mira, me gusta más esa casa que el wave runner. Guau, ¿te imaginas vivir allí? O un Airbnb ahí, alquilarla así por una semana. ¿Cuánto costará eso? No sé, pero vale la pena. Sí, es que esta playa está espectacular. Está bellísimo esto. Bellísimo. Al principio cuando llegamos dije así como que bueno. Sabes, una isla bonita, muy bonita, pero no le veía así como que ¿por qué es tan famoso cuando vi el agua? Porque no viste la playa, claro. Porque no había visto la playa cuando vi el color del agua. Oye, lo tranquila que es, dije, con razón tantos viajan para acá. De verdad que me ha encantado este momento de Uruguay, ¿viste? Y viste la cantidad de cactus, se parece así como Cabo San Lucas, ¿verdad? Sí, me llamó mucho la atención que hay muchos cactus y montaña. O sea, ¿será que el clima se parece? Sí, yo creo que sí, claro. Semiárido. Bueno, y de aquel lado está el faro y dicen que tiene una vista espectacular porque divisan los dos lados de la isla. Entonces, para la próxima tenemos que subir al faro. Bueno, eso está anotado en la panela de hielo. Yo de verdad quería ir hoy, pero es que la caminata se puede hacer un poco larga y como siempre nos da miedo perder el barco. Por eso, los viajes en barco son simplemente exploratorios como para decidir a dónde quiero ir a quedarte. Entonces, cuéntame, ¿quieres quedarte aquí cuánto tiempo? Bueno, mira, yo creo que hoy básicamente es como el primer día de las futuras vacaciones en Aruba. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esto es un viaje exploratorio. Confirmamos que era así. No es lo mismo ver Aruba a través de YouTube o a través de una página web, pero cuando tú lo vives en persona ya la cosa cambia. Y de verdad que sí vale la pena venir. Yo creo que por lo menos un fin de semana largo. Quizás un fin de semana largo, quizás cuatro días. Pero hay que averiguar cuánto cuesta un Airbnb, incluso un All Inclusive. Vimos que había bastante All Inclusive. Sí, sí. Así que bueno, sigamos disfrutando del mar. Mira lo que te traigo. ¿Qué es eso? Esto se llama Aruba Arriba. Aruba Arriba, vamos a probarlo. Tiene ron de coco, vodka y fruit punch. Está bueno. ¿Y cuánto te costó? Ocho. ¿Y mi Coca-Cola? Dos. Total, diez. ¿Y te quieres venir a vivir para acá? En una de esas casas así. ¿De cualquiera? De la que están ahí al lado, creo que sí. Mira, entonces. Miren aquella. ¿Cuál? Oh, mira. Guau. Mira, ahí al lado del faro. ¿Qué tal? Mira, entonces la señora te estaba diciendo que estas playas son feas en comparación a la que están del otro lado. A la que están hacia el sur, entendí. Porque yo le dije que lo habíamos visto como que una isla, digamos, normal. El autobús, vámonos. El autobús, vámonos. Sí, vámonos. Te lo regaló. ¿Me lo regaló? Ay, gracias. Viste, es una moneda de 50 centavos de florín. Es cuadrada, por eso me llamó la atención. Guau. Y el shopper no la regaló porque es simpático. No, hombre, mira, florín es grande. Ah, florín es centavo. Ah, florín es centavo. Esto es centavo. Ah, ok, sí. Es de 25 centavos. Ok. Y otro cuadrado es de 50 centavos. Ah, ok. Es de 60 centavos. Y me lo llevo de recuerdo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo. Guillermo, imagínate. Y resulta que Guillermo ya ha visto nuestros videos. Sí, el cuarto más caro del mundo. Lo siento, lo vi completo. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Ha sido un éxito, imagínate. Imagínate, vámonos del autobús. Estábamos allí. Un autobús así normal y el suscriptor. Imagínate. Nadie dice, yo he visto tu cara en algún lado. Yo he visto el cara en algún lado. Ah, sí, en el bidet del barco grandote. Sí. Y manejando y me va la mano. Y nos dejó tomar y todo en el autobús. Y hasta nos metimos con el trago en el autobús porque veníamos corriendo, porque, bueno, porque llegó el autobús y no pasaba en 40 minutos. Bueno, muy felices de haber conocido a Guillermo personalmente. Nos conocía desde hace años y con un video. El barco más grande del mundo. Mira, en este viaje hemos conocido muchísimos suscriptores. Uf, este es como el número 9. Sí. Bueno, hay unos chicos venezolanos en el barco. Sí. Una familia grandísima. Ah, no, ya son los mejores amigos. Que ya casi que sí. Un saludo a Robert, a Jonathan y a su familia. Y nos veremos más tarde con ellos, me imagino. Robert, nos vamos a ver más tarde, mosca, pues. Ok, bueno, 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 vamos a hacer un recap de lo que está pasando. Porque caminamos hacia allá porque no encontramos por dónde entrar. Y nos encontramos a un trabajador del río y nos explicó que estábamos errados. Entonces, bueno, hay que devolverse para buscar la entrada de la playa. Y ya la conseguimos. Mira, ahí está. Pero, ah, mira, es que está, lo que pasa es que creíamos que estaba cerrado, pero no, es una puertica al lado. Mira, les voy a poner algo, no sé si ustedes lo han visto, pero esto años. Sin verlo. Años. Yo sé que vas a mostrar. Años. Miren esto. Imagínate. Un teléfono público. Pero no funciona, mira. No, no. No sé, como obra de museo. Esto es un museo aquí. ¿Qué tal? Así que bueno. Mira, esta es la entrada, para que sepan. Ok, míralo. Ahí está. Aquí está el Hotel Río. Ajá. Y allá está el Hotel Hilton, creo. Sí, ese es el Río y allá está el Hilton. Entonces, entre los dos van a encontrar esta puertica. Ok, vámonos para allá, pues. Entonces nos vamos, esta se llama Pound Beach. Pound Beach. Y dice que es larguísima. Supuestamente es muy larga. Y todos estos hoteles aquí, que es muy bella también. Debe ser muy bonita, porque si es la playa de los hoteles, debe ser muy linda. Exactamente. Así que bueno, vámonos, vámonos. Bueno, y seguimos caminando para llegar a la playa. Espero que esté bellísima. Uf, porque esto está, este sol está fuerte. Mira, es lo que le pega, pagas con la tarjeta de crédito y todo. Dos dólares la hora. Está buenísimo. Está bien, porque si tú tienes y no quieres dejar esto en algún lado, no quieres ni siquiera rentar una silla, sino lo dejas ahí al agua y te secas y te vas al barco otra vez. Mira qué bello esto. Qué bello es esta playa. Mira, y tiene de todo. Esta está como que más para hacer actividades. Lástima que ya está el atardecer y no se ve ese azul bellísimo que bebimos en la mañana. Pero igual es bella. Es bellísima, claro. Pero mira allá, qué bonito. Hacia allá todavía se ve bien linda. Vamos hacia allá. Ok, dale. Guillermo, el chico del autobús, nos dijo que todo esto eran puros hoteles, 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 hoteles. Y mira la playa, qué belleza, ¿no? O sea que cuando vengamos a hospedarnos en alguno de estos hoteles, esta es la playa que nos va a tocar. Uf, claro. Medio de mayo si me dan esta playa a mí. Y ya no se ve el azul tan bonito como se ve en la mañana. Por el atardecer. Por el atardecer, pero igual es bella. Bellísima. Es más, vamos a acercarnos. Mira qué tal esto. Se llama The Pond Pier. Qué belleza. Eso es lo que a ti te gusta. Mira, está sobre el agua. Es como un muelle. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Todo el mundo jugando raqueta allí. Y eso que está allí, ese es el Hotel Rews. ¿Viste todo esto acá? Esto es una maravilla. Mira esto. Esto es. Mira. O sea, no es igual verlo en un video. No es lo mismo. Estamos así como que con la boca abierta. No, señor. Ahora sí estamos impresionados. Y cuando volvamos, yo quiero alquilar un catamarán de esos e irnos a navegar que se ve demasiado bello. Lo que tú quieras. Tenemos que volver y tenemos que hacer todo eso. Ay, nos contó de un parque de agua, una, no sé qué exactamente. Que pagas un full day y todo lo que quieras comer y beber hasta emborracharte. Así nos dijo. Y se llama, ¿cómo se llamaba? Se lo vamos a dar aquí. ¿De Palm? No, de Palm es este. No, no. No, de Palm Island. Palm Island. Algo así. Hay que buscarlo. ¿Será esa la que es donde está el hotel que están los flamencos? El Renaissance. No sé. Hay que investigar todo eso, pero ese es otro sitio que quiero ir. Sí, claro. Vamos a ver. Ok, seguimos explorando. Mira el aguasoro. Mira el agua, mira el agua. Qué fino es el agua. ¿Qué tal? Y la gente aquí disfrutando la vida. Los chamos ahí jugando raquetas. La gente tomando sol. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Yo creo que si yo sé qué más quiero. ¿Qué? Quiero meterme allí. ¿Un ratico? Un ratico. Ok, vámonos pues. Y además de la playa tienes deportes de agua. Que se llama Hititos Water Sport. Mira, aquí estoy viendo bananas, callas. Tienen ese flotador gigante que me imagino que lo remolcan con una lancha. Y yo ya preparándome. Y zorro preparándose. Porque aquí no dejan tiempo ni para cambiar el rollo la cámara pues. Y mira, qué fino. Mira, 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 mira. No sé tú, pero yo me voy para ese agua de una. Ok, ok. See you later. ¿Cómo está el agua? Perfecta. Perfecta. Bueno, entonces yo voy para allá. Vente, vente. Por segunda vez en las playas arubeñas. ¿Y ahora? Esperándote, mira, esta agua es sabrosísima. Y mira allá, catamarán. Mira el jet ski allá. Bueno, eso es un wayrunner, creo yo. Y ¿qué más tenemos por aquí? Aquí el bar. El bar. Ese barquito amarillo dice que es de Parasailing. Ah, Parasailing. Mira, qué fino. Está bellísima esta playa. Y después de llegar al Palm Beach, nos bajamos aquí en el Downtown, en la estación de autobuses. Y ahora estamos caminando por aquí, que no sé dónde es esto. Lo que pasa es que el barco está acá cerca y todavía nos queda más de una hora para tener que montar más. Así que, ¿por qué no seguir recorriendo, no? Claro, conociendo la isla. Mira, ahí está el Renaissance Aruba Resort and Casino. Pero viste la cantidad de tiendas así de lujo, como Cartier, Gucci, Louis Vuitton, todo eso. Claro, es que recuerda que te dije que leí que mucha gente venía acá a comprar. Claro. ¿Será que es duty free? Me imagino. No sé. No tengo ni idea. Pero si dicen que lo que es joyería, relojes y todas esas cosas de lujo, a la gente le gusta comprarlas acá. Mira lo que tenemos aquí. ¡Ah, mira! ¿Qué tal? Te la venden aquí. Es que estamos cerquita, allá está Venezuela, allá, allá. Ahí cerquita, no sé hacia qué lado, pero por allá está, después del agua. Mira este bar aquí, qué bonito eso. Está muy bonito, pero quiero caminar por acá porque veo la gente debajo del puente, hay como un parque, creo. Ok, vamos. Mira, no es un parque, es como una marina. Claro, mira qué belleza. Esto sí está lindo. ¿Será que podemos ver el atardecer? ¿Nos da tiempo? A lo mejor sí, pero mira allá, qué bonito. Qué lindo. Mírame esto, qué belleza. Me encanta, estoy feliz aquí. Con este atardecer aquí, mira, 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 qué bello. ¿Y ya sabes por qué se llama una isla feliz? Claro, porque todo el mundo está feliz aquí. Todo el mundo está feliz. Con este ambiente tan bello, imagínate, una belleza. Es que no es solo el ambiente, la gente es súper amable, súper atenta, de verdad que todo el mundo es feliz. Miren, entonces ya entendí, esta es la parada de ese bote, ese que está ahí atrás. Ellos vienen de Renaissance Island, que es donde están los hoteles y eso, entonces los otros que estaban esperando aquí se van a montar al barquito para ir a cenar allá. Estábamos hablando con la chica y aparentemente hay una cena todos los miércoles y te llevan en el botecito hacia la isla y allá tienes que consumir tu cena. O sea que definitivamente tenemos que regresar aquí. Sí, sí, hay que hacer esa cena. Nos contó, bueno, lo mismo del Day Pass y lo de la cena no es que es una cena que tú pagas por un precio fijo, sino que es por el menú. Sí, pero hay que reservar. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que venir a hacer. Sí. San Nicolás, es demasiado lo que hay que venir a hacer. Un viaje de barco realmente no es suficiente, pero nos sirve como para que tener una idea de qué tanto se puede hacer. Un viaje de barco es algo relámpago prácticamente y no te da chance de nada. Y si se preguntan por qué abruptamente detuvimos el video, es porque nos empezó a llover, pero súper fuerte. Sí, empezó una lluvia que bueno, tuvimos que guardar las cámaras, micrófonos, todo. Estamos de hecho grabando con la GoPro. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarnos un qué? Like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura y mira lo que vamos a hacer ahorita. Montarnos ahí otra vez en ese que está ahí que se llama Allure of the Seeds. Así que nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!